Hola quieres saber quien fue el o la ganadora de la fruta control, ademas ver el enfrentamiento a todo un servidor con la dragón? Entonces quédate a ver este video, para empezar quiero darle las gracias a los miembros del canal con el rango de oficiales, y si puedes y quieres unirte a este canal, solo debes darle al botón de unirse que esta al lado del botón de suscribirse. Este es el suscriptor que ganó la fruta control, este sorteo empezó el mes pasado y ahora quiero publicar al ganador, ya que normalmente dejo que pase un tiempo para elegir al ganador o ganadora, para que así mas personas tengan la oportunidad de participar, recuerden que yo no elijo la persona que gane el sorteo, para elegir al ganador o ganadora de sorteo utilizo una pagina y la pagina elige al azar para que sea un sorteo mas transparente. La persona que ganó puede colocar la fruta que quiera para que se acepte el trade, quiero enviar un saludo a estos suscriptores, y si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios para saludarte en el proximo video. Como vieron en el titulo en este video nos enfrentaremos 2 jugadores de moviles con la dragón y la spirit contra todo un servidor, hay como 10 jugadores del equipo contrario asi que cuenta como todo un servidor. En este video verran los inconvenientes de jugar en moviles ya que los moviles en roblox se calientan mucho y mi movil no es la excepcion, en estas epocas donde hace mucho calor tambien ayuda a que los moviles se calienten lo cual nos impide jugar como quisiéramos, no me he enfrentado mas a menudo a todo un servidor por el problema de la temperatura, ya que si con pocas personas roblox calienta los moviles, imagina enfrentandome a todo un servidor. Si te gusto este video no olvides dejar tu like, si eres nuevo o nueva suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, si te suscribiste bienvenido o bienvenida, y vamos con el pvp. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!